¿Cómo hacer un nudo Windsor de forma fácil y rápida? Primer paso, poner la corbata en la parte angosta a los cuatro botones. Hacemos un tachecito pasando la parte gruesa por encima de la angosta. Vamos a meter la corbata en ese espacio que quedó entre la corbata y nuestro cuello de un lado y luego cambiamos para hacerlo exactamente igual del otro lado. Fíjate cómo va quedando ahí la estructura ya del nudo. Vamos a cruzar por encima la parte gruesa, justamente en donde habíamos dejado ese espacio y vamos a pasarla una vez más, pero dejando ahora un dedo para que quede un espacio. En ese espacio vamos a meter la corbata para irla bajando poco a poco. No te preocupes, puedes ver el video varias veces si te vas perdiendo porque tenemos solamente un minuto para darle la explicación. Lo vamos bajando, vamos colocando la corbata y vamos checando que se forme un pequeño pliegue al que le llamamos la cuchara. Es el detalle de elegancia. Lo subimos con la parte angosta en la parte de atrás y fíjate cómo ya tenemos nuestro nudo poniéndole el saco y todo lo demás. Ya queda un estilo muy elegante con este nudo Windsor. Imagen a cucharadas.